El buque es bacane bueno Uh, viene en colisión directa Mira, mira que... Está bacane Estoy terrible mareado Ah, pero ahora está lento Si me caí en el celular Ese no produjo... La ACI produjo Estela El avión El avión El avión El avión El avión Si Para llegar arriba Para llegar arriba Para llegar arriba Para llegar arriba La ACI El avión Están saludando Ahí ya estamos, ya llegamos Ahora se acaba la gente Parece que así Parece que no Uy, está lleno Uy, ahí están los juegos utilizables Detrás de los containers Creo que ya había un marino Ya, yo vi un marino cuando íbamos saliendo Ya está lleno de gente Ya está lleno de gente Ya está lleno de gente Ya está lleno de gente